La semana un dirigente dijo que si con el sal bajaba la B lo más probable es que la instrucción pueda desaparecer. No, para nada. Quizás, por el presupuesto, obviamente no se pueden traer al juego los jugadores que es de Primera División, pero los que quedan, o los que quedamos, porque bueno, termino contrato ahora, espero que salga un buen plantel para subir, porque tienen seis meses para poder remediar lo malo que se hizo y puede estar nuevamente en Primera División. ¿Hay una pregunta también por el tema de los aluviones que están en el norte, tienen familia allá, quizás, que se vean afectadas por este tema? Por supuesto, como entre comillas, nosotros, El Salvador está aislado porque no se puede bajar, no se puede bajar, los caminos están cortados, nosotros mismos mañana tenemos un viaje en la mañana temprano, hasta Copiapó llega el avión y de ahí no sabemos si se puede subir hacia El Salvador, porque está cortado en Copiapó, está en el camino de Chañaral que va para el aeropuerto y el otro llegó a Almagro para subir a El Salvador, entonces son tres caminos que no hay otra forma que hay que pasar por ahí, así que no sabemos que se pueda mejorar la situación, que sabemos que la gente no está pasando mal, son gente muy humilde la que está ahí y ojalá que se pueda solucionar luego. José Luis, para primera vez de Chile, un minuto José Luis, te puedo preguntar el análisis de esta campaña que no es buena y terminan descendiendo, ¿cómo lo toman? ¿Cómo estaban tus compañeros? Apenado por el desenlace que fue el descenso, pero yo lo digo siempre, no tengo ningún problema, las cosas se hicieron mal de un principio, cada uno tiene responsabilidad en esto, nosotros los jugadores dentro de la cancha, la gente que está cargando el club también tiene responsabilidad afuera, que no se hizo bien las cosas y esto es lo que pasa, lo que pasa es que es lamentable que Cobresal no debería estar en esta situación, no debería descender porque es una institución sólida que te da las armas para trabajar, te da la tranquilidad, te da todo, entonces es lamentable, no así como algún equipo que de repente faltan cosas, Cobresal nada, así que es lamentable, ojalá poder remediar esto luego en seis meses que se pueda subir. ¿Qué les faltó? Porque en realidad hoy metieron, corrieron, lograron el empate, estaban todos arriba, pero ¿qué les faltó a lo largo del campeonato? Nosotros nos faltó ser fuertes de local, esa era una de las que Cobresal nosotros teníamos mente haciendo los partidos de local que teníamos arriba, los ganábamos, los zafábamos fácilmente, no nos pudimos, ganábamos dos, tres por ahí y los otros no pudimos sacarlo adelante, así que, como les digo, si hubiese un campeonato normal como otros años estaríamos ascendidos mucho antes. Los cambios de técnico también, porque estuvo a Torga, se fue, después terminan con Rubén Vallejo. Pero es que eso es parte de gerencial, nosotros tenemos que adecuarlo al tío que esté, siempre el respeto siempre va a estar y siempre lo jugamos por el tío que está en el momento de cabeza, así que, como les digo, esto tiene que ser su mea culpa a todos, dirigentes, jugadores, los que están a cargo de la institución, todos, que se hicieron las cosas mal y esto es lo que pasa. Pasa esto, creo que teníamos seis meses para poder remediar esto. ¿Y la motivación para el último partido que es con Colo-Colo, que probablemente se esté jugando el título? Que ahí tiene que aflorar, como se dice en buen chileno, el picado. Descendimos, pero no podemos dejar, no podemos regalar un partido así, la situación que se está jugando con Colo-Colo, así que esperemos que defrontarlo de la mejor forma posible y despedirlo de la mejor forma posible. ¿Y en lo personal, tú terminas contrato con Cobre Sol, te quieres quedar o va a haber otras alternativas? ¿Cómo lo ves? No, yo siempre estoy llano y abierto a toda situación que se me dé, porque si por ahí pueden venir otras opciones mejores.